1000 ¿Aló? ¿Dónde ustedes? ¿Aló? Chequeando, chequeando ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno Noticias de una hora Tres cadáveres fueron encontrados en Choroní Se asume que fue delincuencia común Pero se dice que fuerzas del gobierno Atacaron sin vida a los jóvenes de 21, 22 y 22 En cuatro años En otras noticias En el partido de Perú 4 Un milagro es lo que yo necesito Para que haya un poco de justicia Sentenciado Por lo que nos activa Ese es el pan El pan de cada día Estoy harto Estoy aturdido Un cambio Un cambio Es la salida Un cambio Es a un futuro Un cambio Es lo que anhelo Un cambio Discriminado 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 Pudrición de tu sociedad Frente en alto Sin ningún cuidado Corrupción Corrupción Emblema de un gobierno Con capacidad Con capacidad De robarte tus sueños Estudiado 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 Se necesita Un cambio Un cambio Un cambio Un cambio Un esfera paz Y fuerzas para ser invencibles Un cambio Un esfera paz Y fuerzas para poder sobresaltar Un cambio Un cambio Es la salida Un cambio Un cambio Es un futuro Un cambio Es lo que anhelo Es un cambio Es un cambio Es un cambio Constלה Deie Deie Un milagro es lo que se necesita Aprenden alto es lo que aquí se predica Cambiemos de justicia y de desilusión Deberíamos de aspirar a tener una nación Sin pobreza, sin violencia, sin ninguna oposición No más a las guerras, dile no al dictador Que trata de decir lo que tienes que hacer Calla mentiroso y danos hombre Sigue tu camino de mucha fe Recuerda tus raíces sin envidia Tener paz y amor es lo que necesitamos Para vivir en este mundo Unidos como hermanos Unidos como hermanos nada más Un cambio Esa salida Un cambio Esa futuro Un cambio Es lo que anhelo Es un cambio Un cambio Un cambio Un cambio Un cambio Gracias.